El Espíritu Santo tiene varias maneras de enseñar en la Biblia. Nos enseña cómo vivir, quien era el viernes, Wilmer, nos habló de vivir la vida según el manual que Dios nos ha dado. Y qué bien estuvo, qué acertado estuvo. Pero en este manual, este manual lo viene con un índice que dice, familia, página 433 en adelante, o dinero, administración de dinero, y no viene con un índice así, sino que el Espíritu Santo en toda la Biblia trata un montón de temas, todos los temas necesarios para nosotros, pero los trata de diferentes maneras. En algunos casos nos dan mandamientos, están así de claros, tajantes, como vimos el mismo viernes, los que estuvieron. No verás falso testimonio, o sea, no mentirás, punto, un mandamiento bien claro. Y el que miente, es mentiroso, ¿verdad que? ¿Sí es? Y el Señor a veces da mandamientos, otras veces da predicaciones de los profetas, o de los apóstoles, de los escritores del Antiguo Nuevo Testamento, son profecías o enseñanzas o predicaciones de ellos, y aprendemos allí. Pero muchas veces, en la Biblia, tenemos enseñanza, por medio de ejemplos. Un ejemplo puede ser, una de dos clases. ¿Qué son? Un ejemplo bueno, o un ejemplo malo. Se supone, que de un ejemplo bueno debemos, debemos aprender y seguir, de un ejemplo malo, debemos de aprender y evitar. Y la Biblia está llena, y hemos visto bastantes ejemplos, en el libro de Génesis, familias rotas, por falta de respeto, por favoritismos, por inmoralidad. Y, en esta mañana, quiero cambiar un poco de tema a uno que el Señor me fue mostrando esta semana. No lo tenía pensado, necesaria, no lo tenía muy claro la semana pasada. Y, en este caso, vamos a ver el ejemplo, el ejemplo maravilloso, es decir, de una mujer. Y vamos a ir a Primera de Samuel. Y, he puesto el título, si quieres tener un título para el mensaje, yo diría, el título sería, Ana, vaya madre. Ana, vaya madre. Tenemos una Ana, yo me refiero a, también es Ana, bueno, hay varias Anas entonces. Hoy vamos a ver, no la vida de ella, sino la vida de la Ana de la Biblia. Y, espero que estas Anas también sean, cuando, cuando profeda, que sean como ella. Bien, entonces, vamos a, vamos a, aprender, creo que muchos, ¿cuántos conocéis muy bien la historia de Ana? Bueno, tres de nosotros, está bien. Así que vamos a ir a un pasaje, vamos a aprender mucho, yo creo, porque es realmente fascinante. Vamos sin, sin más, eh, distracción, vamos a ir al versículo 1 del libro, primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1, dice, hubo un balón de Ramatain, de Zofin, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Teroam, hijo de Yuh, hijo de Tohu, hijo de Zuf, Efrateo. bueno, en esta mañana, no nos interesa, prácticamente nada, de lo que hay en ese versículo, en cuanto a enseñanza, bien, tiene, tiene su importancia, desde luego, pero en esta mañana, vamos a tratar, lo único que necesitamos saber, realmente, es que, este señor era levita, era de una familia levita, y se llamaba Elcana, este hombre, un hombre que se llama Elcana, bien, no es un nombre común, hoy en día, pero aquí está en la Biblia, y vamos a conocer un poquito de él, lo primero que se nos dice de Elcana, es en el versículo 2, y él, o tenía, él, dos mujeres, dos mujeres, equivale a, problemas, exacto, exacto, dos mujeres, equivale, vamos a ponerlo, vamos a aclararlo, dos esposas, equivale, no dos mujeres, dos esposas, equivale a, problemas, bien, seguimos, dice, el nombre de una, era Ana, y, pensamos, lo más lógico, es que Ana, fue su primera esposa, por varias razones, entre ellas, aparece primero en la lista, pero bueno, el nombre de una, era Ana, y el de la otra, Penina, ¿bien? o sea que, Elcana tiene dos esposas, una se llama Ana, una se llama Penina, eso ya es problema grande, ¿bien? problema muy grande, Dios, nunca, en la Biblia, sancionó eso, ni lo apoyó, ni lo permitió, permitió, pero nunca lo bendijo, nunca, nunca, pero, lo, entre comillas, permitía, entre otras, razones, para enseñarnos, por qué no era su plan, vale, pero ya tenía, Ana, la primera esposa, tenía un grave problema, había otro esposo, seguimos, y Penina, tenía hijos, más Ana, no los tenía, ahora se complica, ahora se complica, mucho más, ahora se complica, muchísimo, si era problema, antes, ahora ya podemos ver, que aquí hay un cócter, explosivo, y podemos deducir algo, Ana, siendo la primera, no tenía hijos, y lo más seguro, es que Ana, para tener hijos, se casó otra vez, aunque amaba a Ana, pero tener hijos, era muy importante, también esperar al Dios, es muy importante, pero tener hijos, era muy importante, y tomó a Penina, y Penina, así tuvo, entonces, hasta ahí, de momento, tenemos, una situación, muy mala, muy fea, y nos vamos a enfocar, en esta mujer, que se llama Ana, porque Ana, recibe, tal bendición, de Dios, a lo largo, a lo largo de estos, estos versículos, y capítulos, que, que es, prácticamente, la madre, más noble, de toda, de toda, la Biblia, es entre las, podríamos decir, entre las cinco madres, o seis madres, o sea, un grupito pequeño, de las mejores madres, ejemplos, ejemplares, en la Biblia, está Ana, pero dice, pero, ¿cómo puede ser? Pero, mira que situación tenía, y eso es, concretamente, la enseñanza, que, para ser, buena madre, bendecida por Dios, no tienes, que tener, las circunstancias, todos a favor, todo lo contrario, pueden ser, horrible, horribles, ¿entendéis eso? Eso es muy importante, es muy importante, entender, que esta mujer, que luego vamos a ver, lo que hace, y cómo es de ejemplo, tenía una situación, horrible, vivía, en una situación, muy, 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 muy difícil, muy compleja, muy desagradable, muy conflictiva, pero, Ana, vaya madre, en este momento, vaya mujer, todavía no es madre, vaya mujer, que fue Ana, dos mujeres, o dos esposas, evidentemente, Ana, no buscó esta situación, ¿verdad? Es lógico, y yo no creo que, ninguna mujer, ninguna esposa, en su juicio cabal, ya no digo creyente, sino en su juicio cabal, no quiere tener una esposa rival, me parece absurdo, ¿no? Me parece, lógicamente, es que no, no entra, no cuadra, o sea, que ella no buscó esa situación, ¿por qué estaba en esa situación, Ana? por la decisión de su marido, por la decisión de su marido, eso, es difícil, tener que vivir con una situación, provocada, por el marido, por una mala decisión del marido, eso, eso es duro, para mi mujer, para mi esposa, y el caso es que todos los maridos cometen errores, y a veces, súper graves, y su marido cometió un error gravísimo, gravísimo, pero, ¿ella qué va a hacer? Tiene la situación que tiene, ¿qué va a hacer? Tiene una situación tan difícil, porque su marido ha tomado decisiones, incorrectas, malas, inapropiadas, ¿qué va a hacer? Bueno, hoy en día, los maridos también, cometemos errores, a veces económicos, muy grandes, igual compramos cosas que no debemos, o son cosas grandes, o metemos la pata en alguna inversión, o yo que sé, errores económicos, ¿y quién tiene que sufrir? La esposa y los hijos, si hay, a veces las decisiones malas del marido son emocionales, igual se burla de la esposa, o la maltrata verbalmente, o no le honra, yo que sé, hay muchas maneras en que, como maridos, no honramos a nuestra esposa, y ella tiene esa carga emocional, ese conflicto, esa situación que atender, que tratar de sobrellevar, de saber vivir, errores económicos, errores emocionales, claro, errores espirituales, ¿cuántas veces no he conocido, o hemos conocido, a lo largo de los años, de estar en iglesias, y practicando, situaciones donde la mujer, ha venido a Cristo, ha aceptado al Señor, y su marido no, o su marido es creyente, pero es médio, y las decisiones que toma espiritualmente, son malas, los hijos sufren, la esposa, no pueden ir a la iglesia, o van muy poco, o van cuando el quiere, o cuando le place, y sufre espiritualmente, económicas, emocionales, espirituales, y hay otras, pero a lo que voy, es que Ana, heredó esa situación, y no, no tenía ella posibilidad, de cambiar, entonces, ¿qué consejo le das? ¿qué puede hacer Ana? el mundo, y con el mundo, quiero decir, el sistema que nos rodea, la cultura, y la gente que nos rodea, tiene consejos, ya lo creo, hay muchos consejos, para las, para la esposa, que está, en situación difícil, algunas van al alcohol, ah, lo voy a, lo voy a, ya bebo, y así me lo olvido, buena decisión, ¿verdad? pero es una decisión, es una, es una, es un consejo, que el mundo da, otro consejo, que el mundo da, amantes, vete, ten un amante, otra buena decisión, ¿verdad? si no entendéis, que estoy bromeando, no lo digo, me meto, por favor, algunos, no amantes, no, alcohol, no, pero, vaya, que si le ponen, de todos los colores, han valido, a todas las demás personas, para lidiar, un poquito, esa situación, que mala, en que estoy, y, claro, eso, hay otros que, también, y bueno, así se, se crea, hay una gran batalla, divertida, ¿no? alcohol, algunas, amantes, chismes, alguna, dice, pues, ¿sabes qué? Aquí en casa, voy a mandar yo, y se pone de reina, y aquí, y empieza, y se crea, un reino ahí, son cuatro posibles, respuestas, a una situación, mala, que ella no pidió, pero cada una, de esas cuatro, lo único que hace, saltar de la olla, al fuego, hay otra opción, la esposa, puede, acudir, a Dios, demasiado sencillo, es lo que hizo Ana, acudió, a Dios, ella no podía, cambiar su situación, de, de esposa, de tener otra, esposa al lado, pero si podía, acudir a Dios, en cuanto a los hijos, a tener hijos, entonces, en el versículo, tres, seguimos, aquí tenemos a Ana, con este, con esta situación, tan oscura, y sin embargo, a pesar de sus, grandísimos problemas, y enormes, obstáculos, Dios la usó, para traer al mundo, y entrenar, a uno de los, primeros, y más grandes, profetas, de la vida, Samuel, el que, ungió, a los primeros, dos reyes de Israel, incluyendo, el mayor, el más grande, el más conocido, de todos los reyes de Israel, el rey, una vida, vino, vino, a Ana, el privilegio, de traer al mundo, un profeta, como Samuel, que cuando Samuel, entraba en un pueblo, sin, sin que lo quisiera, pero si él entraba en un pueblo, sin avisar, la gente temblaba, ¿qué hemos hecho? ¿por qué? porque sabían, que cuando Samuel hablaba, sabía, la palabra de Dios, y él tenía un poder, increíble, con el Señor, versículo 3, dice, y todos los años, aquel varón, subía de su ciudad, para adorar, y para ofrecer sacrificios, a Jehová de los ejércitos, en Silo, a ver, aquí hay una cosa, muy interesante, este hombre, lo tenemos, como un hombre, de muy mala decisiones, pero, ¿qué está haciendo? Está yendo a adorar, todos los años, fielmente, con los demás varones, de la nación, a las fiestas, que Dios manda, ¿qué nos da a entender eso? que no era, del todo malo, el marido, ¿qué es? ¿o un ángel, o un monstruo? ¿no? No, maridos son carne y hueso, con problemas, y con dificultades, y con falta de fe, y cometen errores, pero un marido cristiano, también tiene, siempre tiene, sus puntos buenos, y fuertes, en los que, en los que hace bien, y vemos al gana, un hombre, que toma decisiones malas, y también decisiones buenas, y una de ellas, era de ir, a hacer los sacrificios, que, que les tocaba a los varones, hacer, cada, tres veces al año, realmente, dice, en el siglo 3, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni, y Fines, Elí es el sumo sacerdote, tiene dos hijos, que son sin vergüenzas, ¿vale? sin vergüenzas, otro padre, que no supo criar a sus hijos, no sé por qué, no tenemos mucho detalle, algo sí que tenemos, y iba a estudiar su, su hogar, era una de las opciones, no sé si ya veremos o no, pero tiene Ofni, Fines, sacerdotes de Jehová, son sus hijos, versículo 4, y cuando llegaba el día, en que, Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penín, a su mujer, a todos sus hijos, y a todas sus hijas, a cada uno, su parte, son rituales, propios, de esa cultura, y de esa religión, versículo 5, pero a Ana, daba, una parte, escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová, no le había concedido, tener hijos, ¿qué tenemos aquí? El famoso, favoritismo, ya no, ya no de padres a hijos, sino de, marido a un esposo, a sus esposas, ¡guau! ¡qué lío! ¡madre mía! ¡qué lío se meten! ¿verdad? Pero es lo que es, claro, ese favoritismo, hacia Ana, ¿le traía bendición o no? No, ¿qué va? Porque el favoritismo, nunca trae bendición, siempre trae problemas, en el siglo 7, o 6, y su rival, Penina, la irritaba, enojándola, y entristeciéndola, porque Jehová, no le había concedido, tener hijos, ¡mira qué cruel! ¡mira qué cruel! Ríéndose de ella, burlándose de ella, mirándola con desprecio, como hizo a Gai y su hijo, a Sara, muchos siglos antes, pero ¡qué crueldad! Vemos el corazón, de estas dos esposas, en la forma en que actúan. O sea, que una persona está caída, y encima le pones el pie, y... ¿qué situación tiene que vivir? Ana, ¿y cómo lo va a hacer? Evidentemente llorando, bastante lógico, ¿no? Es que menudo la situación, el siglo VII, así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, porque ella no tenía hijo, ni hija a quien llevar, para presentar a Dios para nada, ella iba sola, y Penina iba con su hija, en fin, o Cris, o Cris, en fin, dice, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual, Ana, lloraba, y no, comía, ¿eso qué quiere decir? Ayunaba, ayunaba igual, porque no tenía ni hambre, quizás, pero también, igual estaba simplemente ayunando, porque lo que vemos a la continuación, demuestra una mujer, de muchísima fe, y tenemos entonces, una mujer, Ana, completamente aplastada, por las circunstancias, igual, tú estás aquí hoy, estás aplastada, por circunstancias, o lo vas a hacer, o conoces a alguien, que lo pueda estar sufriendo, pues igual el mensaje sería bueno, para compartir con él, pero vamos a ver qué sucede, porque lo que más queremos, es cómo superó esta mujer, tal situación, y cómo llegó a criar a un hijo, que fue de gran bendición, a toda la nación, de Israel, hermanas, ¿qué queréis de vuestros hijos? versículo 8, se le complica aún más la cosa, ya lo tiene mal, ya lo tiene oscuro, es negro sobre negro, versículo 8, y Alcana, Alcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿y por qué estás afligido, por qué estás afligido, tu corazón? ¿por qué no comes? perdón, me saldé eso, ¿por qué no comes? ¿y por qué está afligido, tu corazón? ¿no te soy yo, mejor que diez hijos? respuesta, la idea, la idea de este versículo, es la siguiente, y no se puede coger del todo, en el castellano, necesariamente, a veces se esconde, cosas finas del idioma, pero, estas preguntas, vienen, de una, vienen con una, con una actitud, irritada, ¿vale? Alcana, se está, irritando, se está, se está estorbando, porque Ana, no, no, Ana no, no, no lo sabe llevar, o, él, él no lo entiende, y no es que esté siendo compasiva de ella, sino más bien, pero vamos mujer, venga, aquí estoy yo, y no la entiendo, a ver, maridos, si entiendes perfectamente, a tu mujer, a tu esposa, ponte de pie, bueno, por lo menos en eso, no hay ningún mentiroso, a que a veces dices, esto me quema, y entonces hablamos, y cuando hablamos, no mejoramos nada, lo hacemos peor, y así, señoritas, señoritas, si vais a casar, y sabiendo que los maridos, a veces no van a entender, y él, no la entiende, no la entiende, y, por qué lloras, en un tono irritado, y no le, no le ha ido, no le ha ido nada a la situación, entonces, versículo 9, y se levantó Ana después, que hubo comido, y bebido en silo, y mientras el sacerdote, y estaba sentado, en una silla, muy importante, bueno, muy importante, no, curiosidad, anécdota, estaba sentado, porque era enorme, porque comía, un montón, de los sacrificios, de sus hijos, y murió, por ser tan grande, que se le rompió la, que echó para atrás, y se le repartió la cabeza, pero él, estaba sentado allí, junto a un pilar, del templo de Jehová, él está allí, sumo sacerdote, no muy ejemplar, no tiene disciplina, sus hijos, son, gamberros, y sinvergüentas, es un mal ejemplo, pero es la persona, en ese momento allí, que Dios tiene, como sumo sacerdote, no solo, no guía su vida personal, y su familia, luego también, o sea, no sabe muy bien, para ver bien, la vida, versículo, eh, diez, ella, con amargura de alma, acudió, ¿a qué? ¿amante? ¿quismes? Dios, no, acudió a Dios, acudió a Dios, con amargura de alma, simplemente quiere decir, su alma estaba rota, ya, estaba destrozada, desesperada, y ya no tenía, ninguna respuesta, para su vida, estaba, plan, aplastada, y lloró, abundantemente, ¿alguien está viendo? el sumo sacerdote, que está ahí, sentado, ahí, panchón, mirando, y, ¿me ve? versículo once, y hizo voto, esto es Ana, pero lo hace personal, la oración es personal, es de corazón, es para adentro, aunque se ve que, sin querer, ella movió los labios, está orando en el corazón, dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirada, la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, por favor, si me ves, y no te has olvidado de mí, sino que dieres a tu sierva, un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová, todos los días de su vida, y no pasará navaza, sobre su cabeza, encontramos aquí, una mujer, no sólo con aflicciones, sino una mujer, con resolución, una dama de hierro, espiritualmente, no se va a dar por ventidad, no va a escuchar los consejos, de quien sea, sino que va a fundir a Dios, y va a dejar su tema, delante de Dios, y en el corazón, ella llorando, intensamente, ella le promete a Dios, Señor, Señor, si tú, me das, un hijo, yo te lo doy, para toda su vida, como Nazareo, un voto especial, no sólo por un año, por dos, para su vida, si me das un hijo, ¿de dónde vienen los niños? Las niñas, ¿de dónde vienen los hijos? Son, de Dios, son, de Dios, ella reconocía, que Dios daba hijos, ¿sabes lo que el mundo, hoy en día piensa? Que los hijos, del laboratorio, del bioquímico, y por eso, al niño, al bebé, al no nacido, lo matan, como si fuera, un bicho, ¿cuántos os acordáis, de, mis amigos, Stacy Muck, un pelirrojo, que vino hace unos años, con su esposa, y seis hijas, ¿algunos? ¿sí? Es un buen amigo, ayer, estaba yo, pensando en el mensaje, y le eché un, un WhatsApp, a él, y a su esposa, Robin, inmediatamente, cosa de cinco minutos, me respondieron, y, no salió, no sé qué le pasaba, porque su joven tuvo que enviarme, un montón de audios, pero, le dije, porque ella, trabaja en un centro, donde ellos, intentan atraer, a las señoritas, que han quedado embarazadas, les intentan, ayudar, y enseñar la Biblia, y a que no aborten, por favor, no mates a la niña, no mates a la niña, y les dan consejos, y les dan, les dan pañales, y les dan todo tipo de comida, de comida, les dan todo tipo de consejos, les hacen todo lo posible, por ayudar, a las miles, de señoritas, que quedan embarazadas, porque normalmente, el viernes y el sábado a la noche, no están en casa, donde deberían estar, ¿habéis subido? Entonces, le dije, Robin, ¿tienes alguna, algún dato, del ministerio? Porque ellos tienen, cada domingo, ellos tienen un culto, en ese centro, es una casa, no lo he visto yo, ¿tú has estado en el ministerio? ¿Cómo es? Es, es como oficina del ministerio, con nuevas, para pruebas, y exames, y consejos. Muy bien, y entonces, las señoritas vienen, y les ayudan, y les ayudan, y ella me dijo, me dijo, justamente esta semana, ella estaba repasando los datos, y tenía a mano, la información, y voy a ver si a cierto, si me olvidó, el cual es el resto. Bien, en este año, en esa casa, lo siento, no puedo poner más alto, han tenido, a 149 señoritas, que por consejo de ellos, no abortaron, y decidieron ser madres, y, 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 y tener a los hijos, para, y a veces adoptar, se les dan para aborción, y otras cosas, de los 149 niños, hoy viven, este año, en solamente esa casa, porque consiguieron, consiguieron, hay más, pero bueno, es suficiente, consiguieron convencerle, a la señorita, de que el bebé, viene de Dios, y que no es simplemente, una mezcla de químicas, y de líquidos, y de, que se yo, tonterías, que el mundo nos dice, intentar no eliminar, a Dios, de todo, de toda la imagen, eso es falso, sabes, quien es el padre, de mentiras, y quien es el padre, de los hombres, con mis hijos, sabemos la respuesta, entonces, ella, dijo, señor, si, si por favor, me escuchas, y me das, un niño, yo te lo doy, te lo doy, para siempre, se lo devuelvo, y te pregunto, madre, o quien va a ser mal, si el señor, te da, hijos, que quieres, para tu hijo, que quieres, para tu hija, recuerda, el mundo, tiene consejos, tu pregunta al mundo, te darán un montón, de cosas, debería ser, popular, el más grande, entre sus amigos, y sus amigas, como, ah, también tenemos, maneras, llévate esta ropa, llévate este perfume, vete a este lugar, compra este coche, tiene muchísimos consejos, quieres que tenga éxito económico, el mundo tiene patrón, para que sigas, quieres que sean populares, entre los de su edad, el mundo tiene su patrón, normalmente, el mundo, quita ropa, al vez de ponerlo, aunque esa es la manera, de conseguirlo, los chicos, y esa es la manera, de que te vean bien, y esa es la manera, de salir, de los selfies, y en, cuidado, 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 juegas, con fuego, cuando te vistes, y comes, y bebes, y frecuentas, los sitios, y las cosas, del mundo, cuidado, cuidado, tu hijo, tu hija, es tu Dios, no es tuyo, tengo, cuatro hijos, que fácil se dice, pero no están en casa, han salido al mundo, y ahora toman sus decisiones, y esta semana, hemos estado con uno de ellos, intentando ayudarle, porque, pues tiene decisiones que tomar, y gracias a Dios, que vuelve a casa, físicamente, pero por email, y whatsapp, y todo, pidiendo consejo, que bien, menos mal, gloria a Dios, porque le podemos ayudar, pero no son, mis hijos, en ese sentido, ellos son, su propia alma, su propia vida, Dios, 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 también tiene un patrón, y con esto terminamos, ¿quieres un patrón bíblico, para, tu hijo, o tu hija, madre, madre, que vayas a hacer, es muy sencillo, es uno de los muchos, bíblicos, patrones, dice más, buscar primeramente, el reino de Dios, y su justicia, todas estas cosas, que te hacen falta, él las da su tiempo, ya estaremos fortunas, haremos esfuerzos brutales, para que entre, en esta escuela, o en esta escuela, o aquí, en esta carrera, y allá, en ese deporte, o lo que sea, en la iglesia, estoy libre, y podamos, tú estás definiendo, las prioridades, de tus hijos, ¿qué quieres, para ellos? Ana dijo, señor, si tengo un hijo, es tuyo, te lo doy, literalmente, te lo regalo, para el ministerio, vamos a dejarlo, seguimos, Dios mediante, el remanamiento, amado señor, ayúdanos, y no, por su, no, no,